Te lo pido Señor, si en tus enojos decides castigar al que ha cantado cuando haya quebrantado tu ley santa Haz que le ahogue el llanto de sus ojos, haz que padezca triste y desolado Siembra abrojos debajo de sus plantas, ponle canas y arrugas en la frente pero déjale voz en la garganta Porque bien sabe estudios providente que aunque todo lo sufra humildemente Ya no podrá vivir si ya no canta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!